Bueno, es un paro que fue decretado por el movimiento sindical a partir del 10 de septiembre, es decir, del próximo lunes, desde las 00 horas de ese lunes 10 de septiembre, y es en forma indefinida. ¿Qué va a tocar? Va a tocar actividades, instituciones como la Seguridad Social, la Caja del Seguro Social, el Magisterio Nacional, es decir, todos los educadores y educadoras de Costa Rica, las instituciones del gobierno central, tanto las autónomas como las descentralizadas, nos referimos a instituciones como el ICE, el RECOPES, el INSS, la Caja del Seguro Social, las municipalidades, etc. Nos quieren, vía un proyecto que le han denominado el proyecto de ley 20.580 en la Asamblea Legislativa, quieren aumentar el impuesto que pagamos, quieren pasar de un impuesto de venta que tenemos a un impuesto al valor agregado, lo que va a ser aumentar en cadena el precio de los alimentos básicos de que consumimos los y las costarricenses, y eso pues tiene muy desenojado y disgustado el pueblo, y los sindicatos pues hemos sido los llamados a salir a manifestarnos, porque los que vayan impuestos, los que roban impuestos, los que eluden impuestos, están prácticamente excluidos de este proyecto de ley que intenta agravar con más impuestos a la clase trabajadora costarricense y el pueblo en general. Entonces, es decir, los evasores, los defraudadores, los que roban impuestos, van a seguir en esa fiesta que se tienen, ¿verdad? Mientras que nosotros no podemos adaptar eso, porque nosotros precisamente estamos promoviendo la propuesta que hicimos, recoge entre un 2 y un 4% del PIB para ayudar al déficit fiscal, mientras que la propuesta que hace el gobierno apenas llega al 1,96% del PIB.